Compañeras, compañeros, acabo de finalizar el plenario de secretarios generales de Aten. El dato importantísimo y relevante, y que da cuenta de cómo cada compañero y cada compañera en la provincia ha tomado esta convocatoria que hizo la organización sindical, es que casi 3.000 compañeros en todas nuestras asambleas han sido protagonistas del debate y de las definiciones que hoy en este plenario de secretarios generales se han tomado. La primera de ellas, por unanimidad, es el rechazo a la propuesta del gobierno por insuficiente y por no contener los puntos del pliego que Atena ha presentado, que tiene que ver con la continuidad anualizada de la cláusula de actualización y los puntos pendientes de resolución en la mesa técnica. Por otro lado, obviamente, este rechazo se traduce en una medida de fuerza de no inicio del ciclo lectivo con 48 horas para este lunes 2 y martes 3, con una enorme movilización a la que ya estamos convocando a todos y a todas a las 10 de la mañana del monumento General San Martín, una marcha de carácter provincial, el día martes con actividades en las seccionales y otras 48 horas la semana siguiente, lunes y martes, para expresar de manera masiva, contundente y con convicción que queremos que el gobierno de la provincia nos convoque nuevamente, dé respuesta a nuestro pliego, respete las instancias y los espacios pedagógicos para las compañeras del nivel inicial y se construyan los jardines y que además, obviamente, se aumente el presupuesto educativo para garantizar que las escuelas que, aún no habiendo medida de fuerza, no hubiesen podido empezar las clases por una tremenda situación de infraestructura escolar en el que se encuentran nuestras escuelas. Así que, con esta convocatoria, compañeras y compañeros, nos vemos el lunes en la marcha, insisto, 10 horas en el monumento General San Martín. Gracias.